Vamos ahora a ver una configuración Vamos a comentar, a hacer unos comentarios Una configuración que se utiliza mucho En este caso Que sería el convertidor Síncrono Pero antes voy a hacer un comentario Fijaros que he puesto En este caso Una configuración del convertidor reductor Senfilla Tenemos arriba el transistor Tenemos el diodo Tenemos la bobina Y tenemos el condensador y la carga Durante el teo El instante en que está conduciendo el transistor Estaremos entregando energía de la fuente primaria A la carga Y cuando está el interruptor abierto Ahora es la energía se veriva Reactiva De la bobina a través del diodo Tendríamos aquí la tensión En este caso En el extremo de la bobina Es parte positiva Es parte negativa Energía que almacena Igual a la energía que cede La corriente que circula por la bobina La intensidad Que está en este caso Entrando al diodo Al condensador Tenemos la parte Correspondiente aquí Que es esta parte máxima y mínima Que corresponde con el rizado de la bobina Esta es esta componente alterna Que se supone que es la que se va por el rizado Hacíamos esa consideración El otro día Y decíamos que toda la componente alterna Se va por el condensador Y la componente continua Se va por la propia carga Bien Vamos a coger aquí Y tendríamos que la tensión de salida Hemos dicho que es igual A la tensión de entrada Por el ciclo de trabajo ¿Qué pérdidas aparecen? Considerando condiciones no ideales Pues aparecen unas pérdidas Debida a la conducción Del propio transistor El transistor MOSFET Cuando está en conducción Tiene una resistencia RDS Que es la resistencia equivalente En conducción Y por tanto La intensidad Que estaría circulando Por la fuente primaria En este caso Fuente primaria MOSFET Pues sería I sub 0 Por el ciclo de trabajo Cuando está conduciendo El RDS Pues sería El valor medio En este caso Estaría conduciendo La intensidad al cuadrado Por la resistencia Y bueno Pero no está conduciendo Todo el T Está conduciendo solo En este caso Durante el T ON Por eso Multiplicamos por el ciclo de trabajo Las pérdidas en el transistor Solamente son Durante el T ON Durante el T OFF El transistor no conduce Y por tanto No tiene pérdidas ¿Qué más pérdidas tenemos? Pues la pérdida De conducción del diodo El diodo Tiene una cantidad de tensión Al circular En la corriente Por dicho diodo Pues provoca En este caso Una potencia Más o menos Tensión por corriente Y Multiplicamos En este caso Por el T OFF Que es el tiempo Que está conduciendo El diodo Sería tensión Por I sub 0 Por 1 Menos ciclo de trabajo Y luego Tenemos también Las pérdidas En la resistencia serie De La bobina Que es igual La intensidad al cuadrado Y sub 0 al cuadrado Por RDCR RDCR Será La Irresistencia Serie Equivalente De la bobina ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo De cuánto supone Este tipo de pérdidas Mirad Esta sería la fórmula Que hemos visto nosotros Antes A continuación Y Esta fórmula Sería la que determina Las pérdidas En este sistema Considerando Pérdidas en el diodo Pérdidas en el transistor Pérdidas en el transistor Pérdidas en el diodo Y pérdidas en la bobina Imaginaros que tenemos Un circuito Que tiene una tensión De entrada a 12 voltios Que la tensión De salida es 3,3 Que es una tensión Normalizada Que se utiliza bastante Y que va a suministrar 10 amperios ¿Vale? El MOFET tiene una RDS Mirad En una hoja de característica De 10 miliomios Una RDS adecuada Que es la resistencia Pues está en conducción La resistencia equivalente De la bobina Va a ser 2 miliandrios Y el diodo Pues tiene una tensión Que es 0,5 Que tampoco es muy alta ¿Vale? Si yo sustituyo En la fórmula Que he calculado antes Todos estos valores Pues me saldrían Unas pérdidas totales De 4,95 vatios Esas serían las pérdidas Que se convierten en calor Porque se pierden En el sistema El rendimiento será La potencia de salida Partido por la potencia de salida Más la pérdida Lógicamente En este caso serán Potencia de salida 3,3 Por 10 amperios Que son 33 vatios Y abajo serán 33 vatios Más 4 vatios Con lo cual El rendimiento En este caso Es de los 88,9 O 89% El rendimiento del convertidor Habría que pensar ¿Dónde se produce La máxima pérdida De potencia? Pues se produce Si os fijáis aquí Muy importante La que se pierde En el diodo Que son 13,62 Muy importante Frente A la que se pierde En el transistor Y la que se pierde En la bobina Por eso Hay una configuración En la cual Se sustituye el diodo Por un MOSFET Que actúa Como diodo El MOSFET En conducción Tiene aquella tensión Que es mucho menor Que la que tendría El diodo Cuando está conduciendo Se activa De tal forma Que cuando está activado El transistor Q1 El MOSFET Q2 Está en corte O al revés Cuando Q1 Está en corte El Q2 Está en conducción Tenemos aquí Una fuerza Que invierte la señal ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a verlo Considerando La misma resistencia RDS De 10 miliomios En este caso Por el MOSFET Q2 Igual que se consideraba Por Q1 Si yo en este caso Vuelvo a calcular Los valores que tengo Y meto Dichos valores En la fórmula Que tenemos de pérdidas Tenemos por una parte Hemos dicho Las pérdidas Del transistor Las pérdidas Del diodo Las pérdidas Debidas A la resistencia Seria de la bobina Fijaros que en este caso Hemos bajado A la pérdida del diodo De 3 y pico A 0.72 O sea que La pérdida total Es 1 Con 2 vatios Y esto es el Prefe Un aumento Del rendimiento Del 80 y pico por ciento Pasamos al 96 6,4 por ciento Esta es una configuración Que se llama Convertidor Bug síncrono Que se utiliza Muchísimo ahora Porque vemos que Aumenta el rendimiento Del sistema Donde se sustituye El diodo De volante Por un Moffat En este caso Que conduce Cuando no interesa ¿Qué más pérdida Hay que tener en cuenta? Bueno Hay que calcular El valor eficaz De la corriente Que circula Por el condensador Es importante Considerando que Es una señal triangular El valor eficaz De una señal triangular Es la intensidad De pico Del triángulo Partido por Y de 3 Se puede demostrar Perfectamente Haciendo esa integral Y entonces sería Incremento De i Que es el rizado Partido por 2 Partido por Y de 3 Sustituyendo En función De parámetros Conocidos Pues tendría aquí En función De v sub 0 Tiene un menúrículo De trabajo Las pérdidas Del condensador Se obtienen Al multiplicar Dicha corriente Al cuadrado Por la restencia Equivalente En serie Del condensador Ahora vamos a poner aquí Una resistencia Vamos a considerar Que no es ideal Que el condensador Tiene una resistencia Serie Y por tanto Al circular la corriente Por esta resistencia Provoca un incremento De tensión Que se sumaría Con el rizado Ya teórico Que hemos calculado antes Cuando el condensador Es ideal Bien El valor ¿Cómo se calcula El valor del rizado Debido a la resistencia Serie Sería Incremento De corriente Por resistencia Serie Y el peor De los casos Sería Cuando se superpone El rizado Porque pueden estar Descalados Los dos rizados Cuando se supone El rizado De la tensión De extremo De extremo De el condensador Ideal Con el rizado De la tensión En extremo De la resistencia Ese sería El peor De los casos Que es cuando Tenemos un rizado Más grande ¿Vale? Ahora después veremos Un ejemplo de esto Por tanto También vemos Que influye La resistencia Equivalente Del condensador Serie Que además Se suelen utilizar Condensadores En paralelo De distintas tecnologías Con distintos valores De resistencia Serie De forma que Entendemos Obtener Una resistencia Serie Equivalente Lo más pequeña Posible Imaginemos Que tenemos Un convertidor Bu Este ejemplo Es un ejemplo Que te ha puesto La transparencia Vuestra Antes Donde la tensión De entrada Son 50 voltios Primero vamos a hacerlo En teoría Teórico 50 voltios 50 de trabajo 05 Y estos son los valores De la bobina Del condensador Y de la resistencia Bueno pues Aplicando la fórmula Que hemos visto antes De máxima y mínima Bueno Esto sería el repaso De lo que hemos visto Antes El otro día Del convertidor Reductor Esta sería la tensión Y hasta el modo De la bobina Durante el sentido Positivo Durante el sentido Negativo Perdón Durante el on Y durante el off La corriente Que circula por la bobina ¿Vale? Cuyo valor medio No es nulo Pero la corriente Que circula por el condensador Cuyo valor medio Si es nulo Solamente circula La componente alterna Vais que el rizado De la corriente Por el condensador Es igual al rizado De la corriente Por la bobina Si sustituimos ahora Los valores que tenemos Que nos ha denunciado Tanto en la I máxima Como en la I mínima Que se ha obtenido A partir de la I su L Más la mitad del rizado I su L Menos la mitad del rizado ¿Verdad? Incremento y su L Pues Obtendríamos En principio Un valor De De tensión De 20 voltios La entrada era 50 El 5 de trabajo Era 0,4 La I máxima De 1,75 La I mínima De 0,25 Y esto que es importante Que nos hace falta Después El rizado en tensión Con respecto a un sub cero Es de 0,46% Estos son condiciones Ideales Bien Ahora vamos a coger El mismo ejemplo Anterior Y vamos a considerar Que tenemos Una 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 resistencia Del condensador De 0,5 ¿Vale? Vamos a comparar Los resultados obtenidos Con el ejemplo anterior En este caso Considerando ahora Este nuevo ejemplo De 0,5 Y luego Hay una parte B Que os la dejo Para que la quede vosotros Que dice Si la resistencia equivalente Del condensador Es una capacitancia Estal Calcule la capacidad Necesaria Para que el rizado Se limite al 1% Vamos a ver el primer caso La primera parte Decíamos que El peor caso de todo Era cuando Se superponía La tensión Del condensador ideal ¿Vale? Que la hemos calculado Antes con su fórmula Con la tensión En este modelo De la resistencia Es R Por tanto Para esto Valor de la tensión De entrada Que tenemos aquí ¿Verdad? Se va el puntero Para esto Valor de la tensión De entrada Ciclo de trabajo O bovina Que es el mismo Que hemos hecho antes Idéntico Que nos salía Un 0,47% Vamos a considerar ahora 0,5 El nuevo rizado Que se superpone Debido a A esta R sub c Sería 0,75 Y ahora vuelvo a calcular Por ejemplo Solo Solo Debido A la SR Vemos que Ahora tenemos Del 3,75% O sea Solo debido A la SR Hemos pasado De 0,4 Al 3,75% Fijaros como influye El hecho De tener Una resistencia serie Con el condensador Sobre el rizado De la tensión De salida Por lo tanto Es muy importante Elegir un condensador Con una resistencia serie Lo más baja posible Este sería Un Os dejo Que lo hagáis vosotros Vamos No os pase Como el de las transparencias De trabajo de casa No con el libro Porque lo traéis resuelto Está obtenido Del hard Del inglés En este caso Lo he puesto Interesante Porque fijaros Que tenéis Pues Una tensión De entrada De Una tensión De salida De 3,5% Entrada Perdón 3,5% La salida Es 1,2 voltios Y tenemos Que va entre 4 y 6 amperios O sea La intensidad Es variable Os he puesto Este ejemplo Porque me acuerdo Un año Que lo puse Este ejercicio O algo parecido Y cuando puse Que las corrientes Ya variaban Ya la gente Se hizo un poco De lío No os preocupéis Porque lo hacemos Para 4 y para 6 Y hay que tener en cuenta El rango de variación Entre esos dos valores Dice que el rizado De la tensión No debe acceder Del 2% Y luego Hay que especificar El valor Del inductor Para que La variación De La corriente En el rizado No acceda Del 40% Del valor medio De la intensidad O sea No está dando Los límites máximos De rizado en corriente El límite máximo De rizado En tensión Que sería En este caso Del 2% No está dando La tensión De entrada Y no está dando La tensión De salida Aquí vemos Directamente Que el 5 de trabajo Tiene que ser 0,36 Para que Podamos 3 1,2 A partir de 3,3 Bueno Prácticamente Hay que hacer Lo mismo Que hemos hecho antes Para 4 Para 6 Y luego Tomáis Los valores El peor de los casos Que tenemos que tener Para que el rizado Nunca sobrepase Los valores especificados Por el fabricante Lo tenéis resuelto En las transparencias Vamos a ver Más efectos Que se pueden provocar De efectos no lineales Sobre el sistema En este caso Tenemos un convertidor Elevador De reductor A elevador La fórmula Atra y arriba Relación intentada Salida Y la corriente Por el diodo También La fórmula Que me da Que es esa Vamos a considerar Que la potencia De salida Es la potencia De entrada Perdón La potencia de entrada Es igual a la potencia De salida Más lo que se pierde En este caso Es la resistencia serie De la bobina Porque vamos a considerar Resistencia serie de la bobina Sustituyendo aquí abajo Pues tengo Esta fórmula Ahora nueva Que es relación De potencia de entrada Y potencia de salida Bien Poco esta fórmula Voy a sustituir De estos valores Que tenemos aquí Y entonces al final Tenemos la relación Que hay entre tensión De salida Y tensión de entrada Que es 1 menos 5 de trabajo Pero aparece un término nuevo Que es este término Que tenemos aquí En este término Cuando RL vale 0 Pues entonces Vale 0 todo el término Perdón Vale 1 todo el término Y por tanto Tenemos el valor ideal De tensión de salida Igual a tensión de entrada Partido por 1 menos 5 de trabajo Pero aparece este nuevo término De igual manera Si yo dibujo Lo que sería El rendimiento Potencia de salida Partido por potencia de salida Más pérdida Y sustituido por la fórmula Que hemos visto antes Pues obtengo Que el rendimiento Es esta fórmula Que tenemos aquí Dada en función De ciclo de trabajo Resistencia de carga Y RL Si RL fuera En este caso 0 El rendimiento sería Del 100% Considerando Condiciones ideales Vale Voy a representar En una gráfica Estas dos fórmulas Que tenemos ahí Fijaros En esta fórmula De aquí de la izquierda Voy a representar La tensión de salida Aquí Tensión de salida Partido por tensión de entrada En este caso Y el ciclo de trabajo Idealmente El segundo término Va de 0 Y por tanto Esta sería La evolución que experimenta La tensión de salida En función Del ciclo de trabajo Decíamos que puede llegar A infinito Pero la realidad No es así Debido a los efectos Que hay De no linealidad Y debido al efecto De pérdida De la resistencia RL No podemos tener valores Como he dicho mayores De 0,7 y 0,8 Sería por aquí ¿Vale? Cuando llegamos a este valor Se viene hacia abajo Se cae hacia abajo En este caso La tensión Podemos representar también La eficiencia del sistema Que en principio Suponiendo que fuera Del 100% Que es ideal Luego en realidad A partir de 0,7 Por ahí Cuando cae En picado Hacia la eficiencia Y llegando a valores Por debajo del 60% Ya Cerca de 0,8 Nosotros hemos montado Hace poco Un convertidor elevador Estuve haciendo las pruebas Y por encima De 0,70 y pico Ya se venía abajo Ya Y no se podían Obtener valores mayores Bien Aquí tenéis Un circuito integrado Con el que montamos Las prácticas Ahí ponen 1,44 Pero vale un poquito más Vale 3,4 euros Lo podemos comprar en RS Es un circuito integrado Que me permite construir Una fuente de alimentación Una fuente de alimentación Conmutada Aquí me he comido Un poco la alimentación Que vendría De salida De entrada Aquí Y vemos Que tiene dentro Toda la circuntería Necesaria Para construir La fuente de alimentación Tiene hasta El transistor De conmutación Aquí a la salida Vale Tiene la parte De la muestra Que toma La señal de entrada De salida Tiene aquí Un afilador Que genera señal Tipo rampa Que se compara Con una tensión Continua Y ataca aquí Al convertidor De acuerdo Y luego Externo Si se suele colocar La bobina Pues suele ser grande Con respecto Al propio circuito integrado Y el condensador De filtrado El filtro de EC Que tenemos aquí Junto con la bobina Podemos tener En este caso Eficiencia Con rendimiento Pues del orden Del 88% En este circuito Vale Nos permite Si en este caso Sin disipador Pues tener Hasta una potencia De 2 vatios Le podemos colocar Un disipador Y podríamos tener Mayor bataje Y la frecuencia De trabajo En este circuito integrado Son de 52 kHz Ya estos Prácticamente No lo fabrican Han dejado Que así de fabricarlo Y hemos pasado De 52 A 100 kHz Por lo menos 150 kHz Y tengo ahora Los valores Más usuales Que se encuentran 100-150 kHz 150 kHz Y vamos trabajando A frecuencias mayores Porque nos permite Trabajar a bobina Y a capacidades Mucho menores Al ser la frecuencia Mayor La XL Es mayor Y la XUC También es mayor Menor Menor En este caso Esto nos permite El rango De tensión De entrada Entre 7 y 40 voltios Y luego Tensiones de salida Entre 3,5 5, 12 15 Lo permite También ajustable Y con tensión De salida Hasta de 1 amperio Estos son los valores De este reculador Este es otro ejemplo De circuito integrado Del LTC3105 De Linear Technology Que es un convertidor Elevador Nos permite A partir de una célula Fotovoltaica O varias células Fotovoltaicas Entre 0,2 voltios Y 5 voltios Cargar a una batería De litio De 4,1 voltios Básicamente Cuando veamos Que está en serie Entre la entrada Y el propio circuito Internado Aquí estaría el transistor Del día de la salida Estamos en configuración Elevadora De hecho además Se ve claramente Que entre 0,2 y 5 voltios Para obtener el 4 Necesitamos una configuración Elevadora Y tiene inclusive Para muestrear La tensión de salida En extremos de la batería Una relevitación Que se introduce En el sistema ¿Vale? Tiene una parte De off-on Y prácticamente Con muy poco Elemento externo Pues nos construimos En este caso Un cargador de batería De ios litio A partir de varias células Solares Que nos puede permitir Un cargador Para cualquier Pequeño aparato Autónomo Que tengamos Aplicaciones que podemos encontrar Bueno pues Una aplicación Inmediata De los reguladores Computados Aparte De como fuente De alimentación O pongo una aquí Que tenemos cercana En Valeo Que está en la empresa Que tenemos trabajando Aquí en Martos Que tiene hecho Una línea de montaje Y vamos a introducir Una En este caso Una charla Que iban a haber ido Ingenieros de Valeo Para daros Pues una charla general Sobre lo que se hace Cómo se hace Qué configuración Utilizan Etcétera Y seguramente No va a poder ser Por el tema Este del coronavirus Pero bueno Es una aplicación Que se utiliza mucho Que es la alimentación De ios litio Tanto Sabéis que cada día Las ios litio Se incorporan Cada vez más A lo que es El sistema de iluminación Tanto de iluminación Auxiliar Como de iluminación De señalización Como de iluminación De corta y larga En los En este caso Los trances En los Automóviles Aquí tenéis Por ejemplo Uno de los primeros Faros que hicieron Con iluminados Con diobolet Este también sería Para la parte de atrás Donde sería la parte Disipada de potencia Porque el problema Que se El problema De la alimentación De diobolet Es la La corriente que se necesita Y el calor que se genera En el sistema ¿No? Y usamos un Propio refrigerador Y aquí se ve por dentro Que es lo que tiene La parte de potencia Del propio Sistema Aquí tenéis El BMW Primero Que estaba hecho Los pilotos posteriores Completos con LED El BMW De la serie 6 El Audi A6 El piloto posterior Estándar Con LED Y de Peugeot Ya en la actualidad Tenemos diobolet En todos los elementos Tanto elementos internos De auxiliares De iluminación Del automóvil Como elementos De señalización De intermitentes De señalización En general Todo el tema De la luz corta O la luz de cruce Todo va con diobolet Inclusive la luz De larga Menos Se está metiendo ahora Pero bueno Sobre todo Cruce Señalización E interior Aquí he puesto un poco Un resumen De lo que serían Los distintos sistemas Que podemos encontrar En la alimentación De diodolet Relacionado Con la automoción Encontramos Por una parte Lo que sería El driver El driver El driver Es el circuito De electrónica Que alimenta Al Al diodolet En este caso En más sencillo Es una resistencia Que limita la corriente Que circula Por el diodolet Pero claro La idea En automoción Y en otro tipo De aplicaciones Es que la iluminación O la cantidad de luz Que da el LED Tiene que ser constante A lo largo del tiempo No puede ser variable Y tiene que funcionar El circuito de alimentación Como una fuente De corriente constante De forma que Como la iluminación Del LED Depende de la corriente La corriente Tiene que ser constante Para eso usamos Un regulador lineal Como vimos En el capítulo anterior Sencillito Un regulador lineal Que lo que regulamos Es la corriente Que circula Por el colector Del transistor Manteniendo constante La tensión Base emisor Por tanto La intensidad De colector Es constante Y por tanto La intensidad Que circula Por el LED Es constante Y tiene una resistencia Arrededor de realimentación Que lo que hace Es que cuando Tiende a aumentar En este caso O disminuir La corriente Pues aumenta La tensión De emisor Y por tanto Diminuye La tensión Base emisor Haciendo que se corrija La intensidad De colector El otro sistema Que tenemos también Puede ser por ejemplo Este Es un regulador lineal También Vemos aquí Que estamos alimentando Esta batería De Diagon LED Que están en serie Pero este circuito Inclado En este caso Me usa un transistor Usamos un circuito Inclado Entonces Estaremos trabajando Como reguladores lineales Las reguladoras lineales Se utilizan mucho En automoción Porque En pequeña potencia Nos permite Construir fuentes De corriente Muy estables De corriente constante Y además Al no tener Conmutaciones No emiten EMI Y la EMI Sabéis que son Emisiones de alta frecuencia Que son Tienen que estar Muy controladas La normativa marca Un control muy estricto En la EMI Y en la automoción Porque tened en cuenta Que no estamos jugando la vida No se puede interferir Sobre ningún elemento electrónico Cercano que haya Al sistema Con el que está A nuestro sistema Que está conmutando Que podría interferir Sobre el funcionamiento Del airbar De la iluminación De la sinalización Y por tanto Son requerimientos grandes Se utilizan fuentes Conmutadas Cuando tenemos potencia Más grande Corriente más grande Y entonces La reguladora lineal Se sobrecalentaría Y no nos daría Esa corriente Que necesitamos Aquí trae otro ejemplo De un regulador Conmutado Veis que trae En este caso El transistor Aquí En corredor Tipo BUC El transistor Que sería Este MOSFET El diodo Que estaría aquí Y la bobina Que estaría aquí Esta es una aplicación Que trata de alimentar A una matriz De diodo Como veis aquí Que puede ser Una matriz De señalización Del propio motor Del propio coche Con un convertidor Que a partir De la tensión Que va entre 13 y 42 voltios Pues tendremos La tensión necesaria Para evitar A un conjunto De diodos En serie Como se ve aquí Tenemos además Realimentación en tensión Y realimentación en corriente O sea Que estaremos realimentando La tensión A la salida Del sistema Manteniéndola dentro De unos límites Y también La corriente Que circula Por la resistencia Sub Que tenemos aquí Y por tanto Nos permite limitar La corriente Que está circulando Y construir una fuente De corriente constante En este caso Un convertidor Continuo-continua En este caso Reductor Se puede encontrar En automoción Convertidores-reductores Convertidores-elevadores O convertidores-reductores-elevadores También se utiliza mucho Esto sería Un vídeo Que aconsejo Que lo veáis Que es un vídeo Interesante Donde Explica Pues el último avance De cómo se están Utilizando Los dios Dos leds En la automoción Muy interesante Porque además Aparecen Los faros inteligentes Que sabéis Que se están imponiendo Hoy día mucho Que son faros Que iluminan Una parte De la calzada Que si por ejemplo Ahí ven un peatón Que va por la derecha Solamente Dejan un poco Más negro Esa zona del peatón Mientras que iluminan La otra parte O cuando viene Un coche de frente Tapan un poco La parte Frontal Por la que viene El coche Iluminando La otra parte Lateral Esto se hace Normalmente Con matriz De dios Dos leds De forma que apagan O encienden Distintos tipos De la matriz Esto es lo que se denomina Iluminación inteligente Aquí tenéis Otra aplicación Por ejemplo Senfilla Que sería un convertidor En este caso Elevador A partir de Para alimentar Por ejemplo Lo que sería En este caso El flash De un móvil Con un pequeño circuito Integrado De a partir De la tensión En este caso De 2.5 5.5 Valtios Alimenta Conjuntos De dios De potencia Que son los que Se utilizan Para el propio Móvil Podemos encontrar A nivel Práctico Pues Aplicaciones Sistemas Ya montados Este por ejemplo Lo podemos encontrar Por 7.89 euros En internet En amazon De hecho Lo que traemos En el departamento He comprado varios Para hacer práctica Y vemos que Inclusive Tiene hasta El propio Visualizador De 7 segmentos Tiene aquí Botones Que nos permiten Modificar La tensión De entrada Y tensión De salida En este caso Y observarla Y visualizarla En los dios LED Esto sería Esto que aparece aquí Sería La bobina ¿Vale? Esto sería El circuito integrado El 2576 Es un regulador Continuo Continuo Esto que tenemos aquí Serían los condensadores De entrada y salida ¿Vale? Del propio circuito Y luego pues Taremos Alimentación En este caso Del circuito Que son La parte De Movinas Perdón Digo Movinas Digo El diodo El diodo Volante Etcétera O Si es un convertidor En este caso Como el que hemos Visto En vez de un diodo Volante Pues tendría Otro transistor Este por ejemplo Son otras aplicaciones Que hemos encontrado En la red En YouTube Son En Amazon En este caso Prácticamente Por 4 euros Con su Display Esto nos permite Obtener una tensión De salida Por ejemplo Variable Esto se utiliza Mucho Para los circuitos Alimentados Con arduino ¿Vale? A partir de una tensión De entrada Que se puede obtener Directamente De la propia red Con un filtro Por condensador Y un puente De diodo Y esta sería La salida Y este otro Que es más barato Todavía Que son entre 1 y 5 euros Podemos encontrar Paquetes De 10 a 15 Unidades Directamente Montado allá En internet El 25 Y el 26 Que es un regulador De C y D C Reductor Y vemos Perfectamente Los condensadores De entrada Condensadores De salida Lo que es La bobina Este sería Una resistencia Variable De la salida Que nos permite Obtener Aquí la salida La tensión De salida Variable En función Del valor Que le deba Al potenciómetro Tanto a este Como a este otro Esto nos permite Obtener Valores de corriente De 1,5 2 amperios Por tanto Nos permite Alimentar Pequeños Aparatos Pequeños elementos Estos reales son convertidores Productores O convertidores Elevadores De los que tienen Bueno